Estimado señor presidente, estimados colegas, nos complace recibir al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández en el Kremlin. Hemos discutido posibles dimensiones para desarrollar la asociación estratégica integral entre Rusia y Argentina. Aspiramos a potenciar nuestra cooperación estrecha mutuamente beneficiosa y buscar nuevos ámbitos de interacción. Hemos tenido una conversación muy franca, muy abierta sobre lo que nosotros tenemos que enfrentar como países en un mundo multilateral donde los dos apoyamos y bregamos esa lógica de multilateralismo. Argentina tiene una deuda con Rusia, con la Federación Rusa, porque fue la primera que se preocupó por que los argentinos tuvieran vacunas. Eso además demostró que podemos favorecer un intercambio tecnológico que nos permita empezar a producir no solo vacunas, sino también otras cosas en conjunto. En diciembre del año pasado, una gran emisión de empresarios rusos visitó a Argentina. Quisiera destacar la participación de la compañía rusa de Transmash Colding en la modernización de vías ferroviarias de Argentina. A su vez, Rosatom está listo a proporcionar ayuda a Argentina en el desarrollo de su sector energético. También vemos buenas perspectivas en la perspección geológica, la construcción, mantenimiento de infraestructura energética, de gas y petróleo, azúcar, energía renovable, industria química y muchos otros. También se profundiza la cooperación interbancaria. En 2020 fue formado el memorándum de cooperación entre los bancos centrales de Rusia y Argentina y se intensifican los contactos entre bancos comerciales. En la plataforma virtual rusa en Buenos Aires, lanzó un proyecto cine online donde cada semana se muestran mejores películas soviéticas y rusas. Lo que le he pedido al presidente es que aquel acuerdo estratégico que Argentina firmó en el año 2015 lo pongamos en marcha con todo vigor, que profundicemos todo nuestro esfuerzo para que eso se convierta en una realidad efectiva y que poco a poco Argentina y Rusia vayan profundizando sus vínculos. Me voy de Moscú muy contento y muy agradecido, presidente Putin, por todas sus deferencias y por todas sus atenciones. Lamentando no quedarme algunos días más para poder disfrutar de esta ciudad maravillosa. Pero bueno, espero verlo en unos días allá en Beijing cuando llegue la hora de inaugurar los Juegos Invernales. Una vez más, gracias y tengo la plena confianza de que estamos dando un paso muy importante para que Argentina y Rusia hermanen y profundicen sus lazos en favor de ambos países. Muchísimas gracias. 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 Gracias.